Recorriendo el mundo, recorriendo los restaurantes, la gastronomía y los lugares turísticos, estamos en este momento en la población barcelonesa de Igualada. Un lugar turístico, un lugar que yo recomiendo una visita y, como no, también la visita al restaurante Mesón Asador El Abuelo. Con nosotros está Fernando García, que es su chef y su director. Fernando, ¿cuántos años de trabajo en torno a Mesón Asador El Abuelo? A nivel familiar, desde el año 81, 35 años, y a nivel personal, pues desde el año 2007, que ya va en cerca de godea. Mucha gente viene aquí a tomar tres pilares de la gastronomía. El cuchillillo, marca de calidad de Segovia, lo que es el lechazo de la Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León, el chuletón de Galicia y las tortillas, muchas tortillas. ¿Cuántas? Pues en torno a 40, 45 tortillas que os ponemos en carta. ¿Entre ellas, cuál es la que tiene más éxito o las que tienen más éxito? A mí personalmente, la que tiene más éxito a nivel de, como que lleve la patata, que es la típica tortilla española, es la tortilla excursionista, con patata de butifarra y cebolla. ¿Alguna más? A nivel de verduras estaría la tortilla guisada, que lleva guisantes, tomate, pan frito y almendras. Y luego tendríamos la estilo vasco, que lleva bacalao y pimientos. Estamos, hemos dicho, en el cuchillillo, un lugar típico de cuchillillo, a pesar de que nos apartamos de Castilla y León, pero estamos muy cerca en Barcelona, y lo hacen, según todas nuestras noticias, hoy tendremos la oportunidad de corroborar. Si es así, un gran cuchillillo, un gran lechazo, y también, como no, lo que es el chuletón. ¿Esto es también un secreto de cocción a través de un horno de leña o eléctrico? Leña. Yo dispongo de dos hornos de leña, con capacidad para 150 comensales se pueda asarbar a la vez. Los ingredientes son agua y sal, una muy buena materia prima, de ahí acoger los empleos animales con marcas de garantía o indicaciones geográficas protegidas. Y, sobre todo, mimar mucho el producto una vez que está en el horno. ¿Cuánto tiempo de cocción para lograr el punto crujiente en el cuchillillo? En el cuchillillo, por ejemplo, la cocción ideal son tres horas. Es una hora y media panza arriba y una hora y media panza abajo para que coja un buen crujiente. ¿Qué platos más recomendaría a nuestros seguidores a nivel mundial, por si vienen algún día en Igualada, en la provincia de Barcelona, como hemos dicho, vengan a comer aquí? ¿Y qué les puede aconsejar, aparte de estos cuatro puntos, diríamos, cardinales de la gastronomía de ustedes? Pues, en otra parte, en la carta disponemos, por ejemplo, lo que es carne fresca de cerdo ibérico, que lo traemos de Aracena, de la provincia de Jabugo. Y luego, por ejemplo, tratamos con productos del País Vasco, tanto el Entrecot como el Solomillo. Y luego una serie de entrantes con diferentes denominaciones, como puede ser el jamón de 5J o Joselito, anchoas de la escala... Siempre son productos que intentamos que sean con mucha procedencia. Para finalizar, haga una invitación a nuestros seguidores para que vengan a descubrir la gastronomía de su restaurante. Pues aquí estamos en Igualada, para lo que ustedes quieran, y sobre todo si quieren comerse un buen cochinillo, un buen lechazo, un buen chuletón o cualquier otra pieza de carne que se les pueda ocurrir o antojar, aquí estaremos juntos para poder saciar esta inquietud. Pues ya saben ustedes que tienen una cita con mesón asador El Abuelo en Igualada para degustar carnes sensacionales que permanecen en el recuerdo gastronómico del que la aprueba y la degusta. Muchas gracias. Muchas gracias.